Amigos, he encargado esta computadora de diagnóstico en la tienda de TikTok. Es de gran utilidad porque muchas veces los carros nos prenden algunos bombillos o algunas señalizaciones que desconocemos. Como esta, como el engine o algo así, y realmente nos causa preocupación. Sin embargo, tiene gran popularidad en TikTok. Y justamente quiero enseñarte cómo funciona. Lo que te puedo adelantar es que está en 10 idiomas, tiene un review, se le hace upgrades y también puedes imprimir el diagnóstico. A continuación, mi sobrino me va a enseñar cómo se hace este diagnóstico. A ver, Alain, vamos a explicar rapidito aquí. Usted lo conecta aquí en el carro y rápidamente va a tener esta señalización. Le va a decir esta información de flujo de datos. ¿Y qué hacemos, Alain? Aquí tiene varias opciones. Aquí, por ejemplo, es un examen general de engine. Aquí tenemos varias cosas. La batería, la tensión, se configura. Ajá. Entonces podemos, aquí, él está leyendo todo el sistema del carro. Ahí tiene todo el sistema, los sensores. Podemos darle aquí. Y va a leer todos los códigos, por ejemplo. Y ahí va a leer la deficiencia que tiene en este momento. Ajá. Ahora está marcando que tiene deficiencia en el catalizador. Todo esto tiene que ver con lo mismo del catalizador. Es un sensor que está marcando. O sea, esto está marcando un sensor en este momento. Aquí te marca lo que es, pero puedes buscar en internet también el código que te está poniendo con la marca de tu carro y puedes ir directamente al problema general. Con más explicación. Y puedes comparar, obviamente, si está en lo correcto o no. Ajá. ¿Considera que es bueno? Sí. ¿Sí? Sí. Te ha servido. Tú lo probaste y realmente el carro tiene este problema. Sí, lo probé y lo probó el mecánico con otro escáner y dio el mismo problema. Ok. Entonces, ya tú sabes, esto es muy práctico. Lo puedes tener en el carro. No es caro y no ocupa lugar. Evidentemente, si tienes alguna situación y estás en la carretera, te puedes sacar de algún apuro. Igual, estando en la casa y de pronto el carro o el vehículo presenta algún tipo de situación. Te invito a que lo compres aquí en mi tienda de TikTok y esto te va a ayudar muchísimo. Lo único que tienes que hacer es solamente tocar aquí abajo el link donde está el carrito de compra de la tienda de TikTok y justamente te llevará. En estos momentos tiene una oferta especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!